Bueno y acá tenemos una increíble vista de Toledo, desde el Mirador del Valle se llama esto, miren lo que es. Yo tengo mi sombrero. Está el increíble río, y vamos viendo toda la ciudad, miren lo que es. Increíble. Y llegamos a la mona Robertita. No me dejó comprarme mi sombrero. No lo dejé. No me dejó comprar mi sombrero. Porque se compró una pulsera costosa y ahora quiere comprarse un sombrero que vio también. Un sombrero no me dejó comprar. Era costoso y le dije de ninguna manera. No me dejó comprar mi sombrero. Tiene 546 sombreros, basta. A este le importa, no me dejó, no a mí no me dejó comprar. No, no lo dejé. ¿Sorete? Yo soy la dueña. Yo sé cómo el alegrama. Mirá, mirá lo que es ese lugar. Vuelvo a mostrarles porque sé que les va a encantar. Miren la ciudad de Toledo, desde el Mirador del Valle. Y aquí tenemos a Vicky y Roberto, que no se compró su sombrero. No, no lo dejé.